Amigos, y regresamos, ya tuvimos estos grandes invitados. Amigos, ahí por favor, la cámara. Ahora Mariana, pues tenemos este gran grupo que nos ha amenizado todo el programa, cómo nos ha escuchado. Oye, pues bien sabroso, la verdad es que ya nos pusimos a bailar y sonan bien ricos y las chavas guapísimas, oigan, ¿qué opinan? Un fuerte aplauso, un chiflido para las mujeres guapas que nos acompañan. Oye, pues invitamos al señor Mario, por favor, que pase por acá para que nos cuente un poco la trayectoria de la agrupación, de dónde viene todo, por favor. Cómo no, mira, nosotros ya tenemos cuatro años de formados, muchos de los integrantes del grupo pertenecimos a una institución en la cumbia andina, bueno, voy a mencionar el nombre de los grupos allá, y también estuvimos en unos en Yaira, cuando se dio esa transición. Y esto ya tiene prácticamente 19 años, ¿no? Ya estamos 19 años con este ritmo de música, y los muchachos, principalmente por acá, Enrique Gallegra, en el güiro. Oye, se preguntan a ellos solitos, en un momento. Él me invita a formar parte de aquel grupo en ese entonces, y ya cuando nos salimos del grupo, él me pica ahí como que la crezca, y oye, vamos a armar la balda, que mira, que no se quede, va, ahora me aseguro, va. Y se integraron varios de los integrantes, con el paso de tiempo que estuvimos abandonando la agrupación, y decidimos... Hola, mi nombre es José Gaitán, y tocó el piano, un saludo a toda la familia que nos acompaña hoy. Por acá te voy a presentar al timbalero, que ya lo conocen, él es bien conocido, es el terrorista de la cumbia. Daniel Corona, y tocó timbal. Por allá desde la hermana república de Cehuayo, ahí está. Jesús Gaitán, y tocó la güira. Por allá también, él es su primito, y también de la hermana república de Cehuayo, ahí está, él es Luis Percusión. Luis Percusión, allá por allá tenemos en el departamento de Cuerdas, ahí en el Charango, él es... No hay rojas, tocó el Charango. No hay rojas. Por acá en el departamento de Flautas, directamente desde la hermana república de Puebla. Ok, su amigo Jerry Logan, ahí un saludo. ¿Y qué te parece? Ven, ahora tú vas a presentar a las bellas. Eso, eso me encanta. Por acá tenemos a... Ligia, soy bailarina, a sus órdenes. Saludos, besos. Luego nos va a dar su número todos, por favor. Por aquí tenemos... Mi nombre es Marisela Armendariz, soy la primera voz femenina de Marisela y los dioses de la cumbia. Y por último tenemos a... Connie Cortés, bailarina, un beso. Esa ya es. ¿Y qué pasó con el cien y dos de los cachos? ¿Van a querer vuelta o no, jóvenes? Si no, pues cómo. A ver, vuelta, por favor, señoritas, porque aquí es... Ahí está. A ver, musiquita, por favor, para la vuelta. Mira, acá ya se está adelantando. Esa es la musiquita para... A ver, terrorista, ahí algo rápido, ahí rico para... Ay, échale, miren que, miren. Venga, eh. Venga, aplausos, eh. Ya nada más. Ay, nada más. Ay, 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 ay. Eso. Ah, ah, hey. Güey, muy bien. Y por aquí, por favor. Ahí estamos. Pues sí, muchísimas gracias. De verdad, estamos bien contentos de que nos hayan invitado. Y nos ponemos a sus órdenes con todo el corazón y para toda la gente del Salón Tropicana. Muy bien. Oye, ¿y estos de dónde los trajeron? Son muy, muy, muy bonitos. Mira. Son unas camisas que nos heredaron nuestros queridísimos hermanos, los ochimilques. No, 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 de verdad. Un respeto a los ochimilques, de verdad, tremendos músicos y maestros. No, esos gabanes, originalmente se llaman ponchos y son en Sudamérica y por lo regular se fabrican de alpaca. Estos nosotros los compramos aquí en Teotihuacán también para hacer honor a la artesanía de nuestro bellísimo país. Y estos son totalmente de aquí, de nosotros, son nacionales. Oye, ¿y esta música es cumbia andina? Sí, es cumbia andina. Mira, nosotros estamos haciendo honor a todos los grupos que han hecho éxitos de estos temas, pero aparte también estamos presentando los temas de nosotros. Tenemos dos grabaciones y próximamente, si ustedes nos hacen el honor de invitarnos, pues estaremos presentando nuestros discos con temas que yo les garantizo que les van a gustar. Pero hoy por hoy estamos haciendo homenaje a los grandes de la cumbia andina. Muy bien. Oye, yo tengo la curiosidad, ¿qué es lo que distingue a la cumbia andina? Los dos instrumentos allá, la flauta, ¿cómo se llama? El charango, la flauta y las zampoñas. Ahí la flauta, la aquena, la flauta que es la que tiene ahí Jerry Logan. Ahorita nos va a tocar un pedacito con las dos. Un pedacito con las zampoñas, Jerry, por favor. Poñas. Esas se llaman zampoñas. Esas son de un material carísimo, se llama PVC. Ah, PVC. PVC de Quitsing Juan. Esa. Esa. ¡Pay! ¡Pay, damas! ¡Riquito! ¡Oiga! Oye, ¿qué te pasa si nos vamos con ese temita de una vez? Mira, nos vamos a ir con otro tema. Otro tema que yo tuve el honor de grabar allá por 1995 y que lo estamos retomando en los discos que ya le regalamos a todos. A ver, ¿dónde están? A mí ya te dieron discos. ¿Ah, cómo no? A mí no, ¿ya? No. Es más, me dijeron que los vendieron ahí. ¡No, es cierto! Yo creo que se estaban vendiendo unos allá. Allá afuera. No, ese temita lo retomamos y es un tema bien romántico que a mí me gusta mucho porque a través de todos estos años, desde el 95 para acá, muchas parejitas se acercan y me dicen, oye, con ese tema yo enamoré a mi esposa, oye, con ese tema yo me casé, es un tema de verdad bien bonito. Y los muchachos, no me pueden dejar mentir porque él se lo va a dedicar a su esposa y a su hija, para Karina y su hija de Chucho. Corona para... bueno, Corona él es el todas mías ni una tuya, entonces él para todas sus fans. En todos los grupos hay uno, por allá hay uno también nosotros que tenemos. Sí, ¿no? Es el terrorista de los corazones mexicanos. Y andinas y demás. Ah, sí, así. Ok, pues vámonos de una vez, ¿no? Con la musiquita vamos a bailar. Y ahorita regresamos. Claro, y ese tema lleva por título Tú y la noche. Ok. Vamos a bailar esto hoy. En el Salón Tropicana. De México para el mundo, Mario Celio y los dioses de la cumbia. ¿Para qué? Para cumbiar el mundo. Ah. ¿Pero se vale bailar? Ya va cayendo la noche y va pasando una estrella y el aroma de tus besos invaden mis pensamientos y la noche que se esconde en el calor del amor. Bajo el calor de tu cuerpo, siento el placer de un reposo. Bajo el roce de tu lecho, llama viva que se enciende. La noche que se esconde en el calor del amor. Bajo el roce de tu lecho, llama viva que se esconde en el calor del amor. Bajo el roce de tu lecho, llama viva que se esconde en el calor del amor. Bajo el roce de tu lecho, llama viva que se esconde en el calor del amor. ¡Aquí se esconde en el calor del amor! Música Mario Celio y los dioses de la cumbia. Para cumbiar el mundo, por supuesto, es Alondro Vigana. ¡Reguito! Ya va cayendo la noche y va pasando una estrella Y el aroma de tus besos invaden mis pensamientos No hay la noche que se esconde ni al calor del amor Bajo el calor de tus cuerpos siento el placer de un reposo Bajo el roce de tu lecho la llama viva que se enciende No hay la noche que se esconde ni al calor del amor Tú y la noche que apraza en mi piel Tú que enloqueces mi amor No, no abandones el nido de amor Ven y abrázame una vez más Ah, y de México para el mundo Mario Celio Y viciosas de la cumbia Por supuesto, el ensalón tropicana Suavito Sabidoso Cumbiendo el mundo Oye, oye su sabor Oye su sabor Suavito Ahí nada más, muchísimas gracias Para cumbiar el mundo Gracias Gracias, felicidades amigos Muchas gracias por esta tarde La verdad es que hemos disfrutado este programa muchísimo Por toda la música que nos han acompañado Gracias a Daniel que fue el que me contactó Y que a través de él pudimos invitarlos A Mario Celio que accedió a venir aquí al show del Tropicana Y pues para agradecerles esta tarde Quisiéramos entregarles este pequeño reconocimiento A Mario Celio y los dioses de la cumbia El show del Tropicana Pues muchísimas gracias muchachos No sé si nos puedes repetir tus redes Tus contactos para que la gente te siga Como no, nos pueden encontrar en Facebook Como Mario Celio y los dioses de la cumbia Todos los muchachos están ahí agregados Y cualquiera Bueno, eso de cualquiera soy muy feo Todos y cada uno de ellos pueden darles informe del grupo Con sus teléfonos que aparecen también ahí En YouTube Mario Celio y los dioses de la cumbia O los teléfonos 6258-2338 5591-474839 5512-620613 Y de verdad, créanos, va a ser un honor Servirles Muchísimas gracias Pues amigos, ahí están Lo vamos a tener también ya en el show del Tropicana Vamos a tener las fotos Y los invitamos Que tenemos el canal del show del Tropicana en YouTube Lo búsquenlo, agréguenlo, síganlo por favor Ahí vamos a tener los videos de esta tarde Aquí con Mario Celio Y bueno, antes de despedirnos Y de dejar el escenario Para que Mario Celio nos toque un último tema Y podamos despedir esta noche tan padre Queremos mandarle un saludo a Zayda Collado Que anda por ahí Que nos hizo el favor de venir a visitarnos Un gusto siempre, Zayda Muchísimas gracias Y pues amigos, los dejamos con qué tema Nos vamos con un tema Un tema también clásico Que tuve la oportunidad de grabar hace muchos añitos Y viene en ese disco Que estamos con todo cariño obsequiándoles Y ese tema lleva por título La Negrita La Negrita Amigos, pues esto fue el show del Tropicana Muchísimas gracias Mario Celio Gracias Este tema es La Negrita O traducido Güera, color de llanta Aquí están tus rines cromados Vamos a bailar Y esto dice A ver las palmas, por favor Por favor, maestro Allá atrás, muchacha, las palmas No se van a cansar Y podemos bailar ¡Ay, ay, 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 no más! ¡Requido! ¡Gracias! 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 Se ha sido mía, negrita ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Se ha sido mía, negrita Si amor me juraste, negrita toda la vida Si amor me juraste, negrita toda la vida Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero Fui primero en tu vida, negrita Yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Y nunca me olvides Porque te quiero Nunca te olvides Que pues te miras Lagones de cigo, negrita de mis amores Lagones de cigo, negrita de mis amores ¡Ay, no más! Oye ese sabor, oye ese sabor A ver las palmitas, esas palmitas que no me decaiga el ánimo Ese ánimo ahí de toda la producción de Tropicana Bailando y gozando, bailando y gozando Por supuesto, cumbiando al mundo En el Salón Tropicana Mario Celio Mario Celio Y los dioses de la cumbia ¡Riquillo! ¡Ajá! ¡Miren su sabor! Para cumbiar el mundo En el Salón Tropicana MCDC Los dioses de la cumbia Están aquí Como quieres que te olvide Negrita, ya has sido mía Negrita Como quieres que te olvide Negrita, ya has sido mía Negrita Si, amor, me curaste Negrita toda la vida Si, amor, me curaste Negrita toda la vida Fui primero en tu vida Negrita, yo fui el primero Fui primero en tu vida Negrita, yo fui el primero Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Toda tu inocencia Negrita se fue conmigo Y nunca me olvidé Porque te quiero Nunca te olvidé Que fuiste mía Le volví el testigo Negrita de mis amores Le volví el testigo Negrita de mis amores Allá va mi negra Allá va mi santa Agro picana Para bailar y gozar Con los dioses de la cumbia Cumbiando al mundo Vienes a sabor Muchísimas gracias Se despiden Noé en el charango Jerry en las flautas Connie, Mari La chinita allí Por allá Chuchito Gaitán Iván Danielito Corona Mi compadre Miguel Ángel Flores El negrito de la cumbia Ahí está Él es El buirito José Enrique Gaitán Y un servidor y amigo De todos ustedes Mario Celio Para cumbiar al mundo En el Salón Tropicana Gracias Hasta la próxima Hoy no más ¡Bravo!